Para el estadio me voy, a ver los tigres que sea campeón El que comprena su para ti, a ver ese tigre del agua Para el estadio me voy, a ver los tigres que sea campeón Muy buenas tardes y seguimos acá en el José Pérez Colmenares y esta vez con uno de los importados que es Gabriel Pérez Gabriel, bienvenido a Venezuela y a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y por supuesto a la Casa de los Tigres de Aragua ¿Cómo te sientes de estar acá en Venezuela? Bueno, la verdad que me siento bien, me siento bien y orgulloso porque me dio la oportunidad de poder venir aquí y recibir mi talento y la verdad me siento en mi casa, esa es la realidad Sabemos que Venezuela y Dominicana son pioneros en el béisbol latinoamericano no le vamos a quitar crédito a lo que es Puerto Rico, Colombia y México pero Dominicana y Venezuela son cunas del béisbol Debutar en Venezuela, cosa que todavía no has hecho en tu país ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento bien, la verdad que sí Es un logro, especialmente a mí mismo porque me propuse una meta de que quería jugar en un equipo de invierno que pertenece a mi equipo que es el Liceo en Dominicana ¿Me entiendes? Me dieron el permiso, gracias a ellos me dieron el permiso y pude venir aquí y en verdad me siento orgulloso y me siento feliz de poder estar combatiendo en contra de muchos jugadores de grandes ligas y muchos muchachos con experiencia O sea, eres un bengalí de naturaleza, eres un tigrero de naturaleza Hemos visto un buen trabajo de tu parte, ¿qué tal el poder de los peloteros? ¿Cómo has visto la liga? ¿Qué te parece la liga venezolana? Bueno, comparando poderes, tú un poder grande liga como te digo Aquí tú te enfrentas a un equipo y por Rotter, por la alineación siempre hay 7, 8, 9 y prácticamente la alineación completa de grandes ligas y ese era mi sueño, ¿me entiendes? Pichar a un equipo competitivo de esa calidad porque así yo puedo medir mi talento pichándole a ellos y esas cosas y la verdad que te puedo decir es que me siento orgulloso de estar aquí ¿Quién te recomendó esta liga? Bueno, me recomendó Wilfredo Jiménez Cache, el que me va a quechar hoy Él me dijo, oye mano, esta gente te necesita, necesita un abridor y yo tengo la confianza en ti de que tú puedes hacer el trabajo y te estoy recomendando y yo quiero que tú vengas y demuestres lo que en realidad tú sabes hacer ¿Qué es lo que más te ha gustado de Venezuela hasta ahora? Bueno, hasta ahora, ¿cómo te digo? Aparte de que no he salido, me siento como en mi casa porque la música, ¿me entiendes? de los muchachos y la unión ¿Cómo es la unión allá en el Clujado? Divina, divina, todos nos llevamos bien desde el que tiene más rango al que tiene menos rango nos llevamos bien, nos sentimos como familia porque nos respetamos ambos ¿El mangú o la arepa? Ah, no mami, espérate, el mangú, eso es sagrado eso yo no lo cambio ¿Has comido comida dominicana acá? ¿Qué es lo que más te gusta de la comida de Venezuela también? Bueno, la comida de aquí me gusta la arepa la que tiene carne mechada carne enripiada Eso mismo, sí, carne enripiada con queso y una mantequillita, una vainita que le echan Una vaina muy buena Sí Una vaina grasa Ok, vamos a salir un poquito de lo que es hablar del campo y vamos a lo que se llama esquina caliente Cuando yo te digo esquina caliente, ¿qué significa? Esquina caliente Todo depende, mami, que esquina sea Pero cuando yo te digo esquina caliente, ¿qué significa? Hay, hay, hay problema ahí Ok, si fueras invisible por un día y estando aquí en Venezuela, ¿qué harías tú? Bueno, lo que yo haría no te lo podía decir, ¿no? Pero te voy a decir algo que tú podías saber Ok Me desaparecer, cogeras para la playa ahora mismo a tomarme un pescadito, que lo venden grande Ok Sí, unos maricos y unas cosas Y vuelvo para atrás y me lo como en el club Hablando del club ¿Qué no puede faltar en el locker de Gabriel Per? ¿Qué puede faltar? El campeonato de hoy Amén ¿Qué es lo que tiene el hombre y la mujer adelante que el gallo y la gallina lo tienen por detrás? ¿De la cola? No Te repito la pregunta ¿Qué tiene el hombre y la mujer adelante que el gallo y la gallina lo tienen por detrás? Ah No, tiene todo lo mismo No Te lo dejo de tarea Déjamelo para la próxima Ok Sabemos que el dominicano es rumbero a morir ¿Por qué no bailas la musiquita que está de fondo? ¿Quieres bailarla conmigo? No, no, no Báilala tú a todas tus fanáticas tigreras Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Se acabó A mí me pusieron a bailar cuando yo los pongo a bailar a ellos Está bien Ok Háblanos del encuentro de hoy ¿Por qué te vi mucha familiaridad con jugadores de los Leones del Caracas? Bueno, la verdad que he jugado con varios jugadores de ellos en la liga afiliada Por ejemplo, con José Rono jugamos en Anaheim por cuatro años, creo Jugué con Carlos Piña en Colombia el año pasado También con el Rayfield, el apellido Ramírez Aro Ramírez, sí Jugué también con el Cioreto No me acuerdo el apellido Jugamos en el Independiente este año Jugamos en contra el año pasado también Y hemos tenido buena química y eso Ok, para finalizar Un saludo a todas las fanaticadas de Tigres Sin decir Tigres de Licea y Tigres de Aragua Porque eres bengalín de nacimiento Eres un tigre, eres un tigre como dicen los dominicanos Eres un tigre Ok, un saludo a todas esas fanaticadas de los Tigres de Aragua Un saludo a mis fanáticos, a nuestros fanáticos Que nos apoyen, que nos sigan Que confíen en nuestros talentos que tenemos Y que confíen que les vamos a entregar la victoria de este año ¿Y qué es lo que? Tú supiste Gracias El estadio me voy A ver, no tiene que ser el campeón El que compreta sus buenas tiradas Es el tigre del agua para el estadio Me voy A ver, no tiene que ser el campeón